Estamos en Televida, estamos en el espacio de odontología con Sergio Hiskin. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Vamos a hablar de cirugías con relleno óseo, o sea, casos en que se ha perdido parte del hueso, ¿no? Y hay que operar. Dentro de las cirugías regenerativas, donde no solamente por una cuestión de estética, sino por conservación de las piezas dentarias, no nos conformamos con limpiar la zona y eliminar toda la infección, sino que tenemos que rellenar, que los tejidos vuelvan a íntegro de su restitución, digamos. Que se vuelvan a insertar nuevamente. Si yo no relleno con hueso algunas zonas, eso me va a quedar con bolsas permanentes y siempre va a haber actividad de hemorragia. Si yo lo relleno con hueso, esta zona va a quedar tapizada por encía, que siempre acompaña el hueso, y vamos a llegar a la normalidad. Y a fortalecer el sostén del hueso, del diente. Apuntalar el diente. Cuando vamos perdiendo los tejidos de soporte del diente, las fuerzas van siendo inclinadas de otra manera y el diente ayuda a que se pierda. De esta manera no. Volvemos a frenarlo. Tenemos un par de casos que están extraídos de la página de internet tuya, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que esto de tener una página web es muy interesante porque hay pacientes que me dicen que le pueden decir a su hijo que vive en Londres, por ejemplo, que vean el caso clínico que está inserto en la página. O sea que es muy interesante. Se pueden ver aquí algunas cirugías. Entonces, fijate este caso, por ejemplo, que dice una cirugía regenerativa con relleno óseo. El paciente se presenta de esta manera. Así hacemos el diagnóstico clínico. Y si se puede ver bien en la pantalla cómo está la papila prácticamente desaparecida en esta zona. Y cuando vemos una radiografía del lugar, vamos a ver que el diente está prácticamente perdido. Vamos a ver radiográficamente. Aquí está. Cómo el hueso está salido, la pieza dentaria está prácticamente salida del lugar. Fijate, Claudio, que hay una diferencia en la constitución del calcio. Cuanto más rojo es el hueso, más cantidad de calcio. Cuanto es más amarillo, verde, azul, es decir, el hueso se va perdiendo. Y aquí prácticamente es todo violeta, que es aire. Entonces, la pieza dentaria es prácticamente exfoliada del alveolo. No, tenía muchísima movilidad. Y sin embargo, intentamos una regeneración. Vamos a ver qué pasó con este caso, que es un paciente masculino de 50 años. Donde intentamos una regeneración ósea. Vamos primero a ver qué es lo que pasó cuando empezamos con el tratamiento periodontal. Que aquí lo tenemos a mayor aumento. Los tejidos van respondiendo de otra manera. Fijate el color de las encías y a ver qué pasa con la papila que está en la zona. Y lo que intentamos, una vez que yo vi que el organismo estaba reparando bien, fue de rellenar hueso. Es decir, colocamos hueso bovino, que después en otro caso vamos a ver bien cómo se coloca. Y fijate cómo está esta zona, donde antes estaba prácticamente de color violeta y desinsertado del hueso. Ves que ahora tenemos otra coloración. Y el verde es un hueso que no tiene tanto calcio, pero vuelve a tener hueso. Este hueso que nosotros ponemos no es un hueso que va a quedar definitivo, sino que el organismo lo va a formar nuevamente, va a reabsorberse, y el organismo va a formar nuevamente hueso propio del mismo. Nos queda muy poco tiempo para ver el otro caso. Bárbara. Vamos a ver entonces el final de este para que veamos cómo quedó la cosa y el hueso propio del paciente. Fíjate cómo la encía está prácticamente tapizando el lugar, que han respondido muy bien. Está en un estado de salud total. Y vamos a ver la radiografía final, tres meses después de la cirugía. Ves cómo esto ya es hueso propio del paciente. Y la pieza está inserta nuevamente en boca. Vamos a ver otro caso que suele ser tan interesante como este, porque aquí vemos bien cómo se apuntala el hueso en la zona. Fíjate, yo no sé si la cámara lo puede ver bien, son bolsas activas. Colocamos una sonda aquí, a ver si logrando. Colocamos una sonda y va a haber hemorragia en esta zona, porque aquí hay toda una pérdida de hueso muy importante y la encía lo tapiza. Entonces, cada vez que colocamos una sonda para ver cómo está, está siempre en actividad y siempre hay sangrado. Nunca se va a normalizar. Entonces, fíjate cuando abrimos un colgajo y estamos en la cirugía, vas a ver el defecto óseo que se forma es a título de embudo. Parece un embudo. Todo esto es una pérdida de hueso muy importante. Y las fuerzas axiales que inciden sobre este diente lo van tirando cada vez más hacia adelante. Al perderse este hueso, este diente cada vez se acuesta más, se acuesta más y se viene una exfoliación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta zona? Rellenamos con hueso. Fíjate aquí cómo se ve bien el relleno de hueso, que es una cirugía bastante simple, ¿no? Donde le colocamos hueso bovino con antibiótico, que es rifocina, que es un antibiótico líquido, y gel de colágeno. Bueno, y para ir abreviando cómo queda la cirugía, hacemos suturas y después le ponemos un sellador y vamos a ver las radiografías. Esta es la radiografía pre, donde se ve un angulito donde estaba una pérdida de hueso muy importante, que aquí se ve de esta manera porque es tridimensión, si no, no hay prácticamente nada de hueso. Y fíjate la radiografía final, a los tres meses de terminada la cirugía, cómo queda el hueso prácticamente relleno y este es hueso propio del paciente. Bueno, vamos a invitar a la gente a que lo vea con más detenimiento en la página. La dirección es www.sergioiskin.com.ar Iskin con H y con K. Y además, en el primer ítem que empieza con la página web, ahí dice que podés elegir la música, entonces podemos ver estos casos clínicos con Bochelli, con Beethoven, con Bach. Que siempre suena mejor. Gracias, Sergio. Bueno, gracias a ustedes. Seguimos con más televisa.